Era envidiable lo de los dos, yeah, yeah Es que esta noche volveré a tocarte Tú sabes que no quiero perderte Sabes que este amor es tan fuerte Era envidiable lo de los dos, yeah, yeah Es que esta noche volveré a tocarte Cuando iba luna de que de mirarte Y me entregues todo tu cuerpo Sí, señor, ¿estamos? ¡Bajas a Blas Bollo! ¡No vamos a ver a cruz! ¡Sí, señor, sí, señor! ¡Arrancamos mucha noche! Un domingo diferente, domingo con mucha noche Arrancando, dije, super diferente Porque el señor paparazzi está de vuelta Y lo queríamos recibir, mi amor ¡Y estamos esta noche con los Elegidos! Está bien, a mucha noche Más adelante vamos a hablar con cada uno de ellos Ustedes van a saber de qué se trata Si es que no sabe Porque yo sé que todo el mundo sabe de qué se trata Pero en su casa a lo mejor no le han comentado Claro, y estar pendiente En redes sociales se ha hecho eco de este nombre Muy particular, cada uno de ellos en su rama Pues cada uno los conoce Pero ahora hay una muy buena función Que más adelante se van a enterar Qué es lo que se está trabajando Vamos a disfrutar de buena música Claro, vamos a tener buena música Así que mira, pidan hasta la canción que quieran escuchar Nada más que paparazzi Pa' ti como que no hay mucho Porque esa cosa de la salsa y esa música vieja Ni al cabo Pero no creas, paparazzi sabe de todo De típico, de salsa, de balada, de pop Y aparte que tengo un hijo adolescente Que se sabe todas las canciones ¿Cómo estás paparazzi? Bienvenido Contento de estar aquí Ya después de unas muy merecidas vacaciones ¿La disfrutó? Con mis hijos, tú sabes Contento de que es porque Le tocó las vacaciones de ellos con la mía Así que la pasamos bien chévere Gracias a Dios Muy preocupado ¿Por qué? Porque yo en estos días de vacaciones Fui a la casa de mi compadre Cash O miércoles, compadre Cash Qué bueno, se acaba de comprar una televisión Oye, esa se parece a la que tenemos en el tercer piso Y ahora me acabo de dar cuenta Que es la que está en el tercer piso Pero espérate, algo no cuadra aquí Sí, señor Porque el señor Cash Ajá Durante el mes que acaba de terminar Claro Específicamente, nada más voy a hablar del mes No voy a decir si eran vacaciones Ajá Dijo que las ventas se dispararon No, esa es política Había un superávit superado por tres No, no, esa es política De él solito se crea su política Yo lo que sí estoy preocupado Ajá Porque la pantalla Dice recámara Casa Cash Ajo La del cuarto Se trajo la televisión de la casa Y la del tercer piso Se la llevó para la sala O sea, él se llevó el que era acá El CD Con razón que él Se estaba quejando Que no podía leer las letras Exacto No, yo también Estoy a punto De verdad que yo siento que con este aumento Mi amor Hoy aparte de todo Estoy contenta ¿Y eso por qué? A Marquita no le dieron presupuesto Y no viajo Ajá Y entonces Más adelante lo vamos a ver Así que arrancando con ustedes Ya luego de todo esto Compartimos la pregunta Que el día viernes En el resumen Teníamos en redes sociales A ver ¿Cree que hay cero tolerancia A la corrupción Como dice el presidente Hachac Cuando le conviene Veamos entonces Cuáles fueron los comentarios En nuestra cuenta A ver Ay Dios mío Santo Cuidado Ahí dice Cory Ávila dice El señor Varela El señor Varela Aparece Sí, Cory Ávila dice Varela se le está quemando Las pocas Dios, cobalo con calma Ahora dice que habla Con la estatua de la justicia Muy orgulloso de hacerlo Debe ser el Rob Cobalo con calma Dice Jimmy Para empezar Este presidente Y la asamblea corrupta Debería que explicar Porque aquí No se cuestiona El presidente De Robo Bridge Es una pregunta La que está sonando Ok Mary Tate Mary T Dice Este es un chiste Saliendo de parte de él O está en otra galaxia Que no quiere ver El diario vivir Ah, esa cita buena está Ruth dice Claro que no Ahora es que Quieren demostrar Que están trabajando O haciendo las cosas bien La mayoría de los Fanameños Estamos claros Que pretenden Algo Sí, yo también creo Muy para él En el 2019 Y viene a la misma Dice Rodolfo Ya veo borroso Mecanical más claro Los radares Tolerancia Con el mulino De viento Porque si soplaban más Se llevaba el viento Una Tortuga Bueno Bueno Los comentarios Que ustedes Emiten a través De nuestra cuenta Con el Hasha Como todas las noches Que siempre compartimos Para conocer su opinión Quiero que sepan Que a partir de hoy El señor Cayete Está de vacaciones Así que por si nos estás viendo No nos llames Nosotros Te llamamos Y acuérdate Trae la televisión Oye Devuelve lo que no es tuyo Sí, Cash Nos engañaste Durante todo el mes Que estaban generando Que los préstamos Que el préstamo Para Camacho Oye, yo estaba a punto De pedir préstamo Camacho Camacho Le pidió préstamo ¿A quién le iba a pedir? A Camacho Bro, eso es pérdida Bueno, señores La pregunta también Para la noche de hoy Domingo Y que mañana nos contesten ¿Considera apropiada La exposición Del presidente En el caso El gallero Hashtag Peor que el chihuí Oye, todavía sigue el chihuí Oh, sí, mi amor De todos los colores Y se apoya Ve a la tienda de los chinitos Porque tú ves que hay chihuí Nos pueden comentar A nuestra cuenta Arroba Muchanochenets En Facebook, Twitter E Instagram Y entonces mañana Pues compartir Todas sus opiniones Al respecto Y de eso vamos a estar Hablando esta noche Así que pendientes Vamos a hablar Obviamente Del manejo Que se ha hecho No solamente En cuanto a investigación Y más Sino también El tema mediático Con el caso O el operativo Este denominado El gallero Vamos a iniciar Con información Porque hay actualidad Que compartir también Con ustedes Esta noche Y es que inicia La caminata De la cinta En la cinta costera Que marca El inicio del mes De la lucha Contra el cáncer Y de la cinta Vamos a ver Como estuvo La cinta rosada Y celeste además Vamos a ver Un año más De esta hermosa Caminata de luz Por la vida Importante Ese mensaje A todo el país Hoy Primero de octubre Muy importante Señores Una detección A tiempo Salva tu vida Hazte los exámenes Todos Todos por favor Aquí estamos Todo un gran equipo Con todas sus familias Todo el mundo unido Muy contentos De poder llevar Este mensaje En todo el país Y decirles Que aquí estamos Para ustedes Pero ayúdennos A ayudarles Ayúdennos A detectar Cualquier cáncer Cualquier anomalía A tiempo El cáncer De próstata En Panamá Ha aumentado Significativamente Pareciera Estar aumentando Las etapas tempranas Sin embargo Todavía no podemos Decir nada al respecto Porque la mortalidad Sigue siendo La misma Alrededor de 9% Eso es muy alto Y es muy similar Para el cáncer De mama Hace muchos años El cáncer De cuello de útero Era superior Al cáncer de mama En prevalencia Ahora Cáncer de mama A los horas pasadas Y no es una medalla Que nadie quisiera tener Pero lo importante Aquí es que Ambos tumores Se pueden prevenir La verdad es que El mensaje es importante Hay que prestar atención Al tema de la prevención No hay nada más importante Que eso Hacerse chequeos constantes La mujer Conocer su cuerpo Autoexaminarse Señores La detección temprana Salva vidas Muchas veces No nos damos cuenta Porque tenemos Esa apatía Y al médico O tenemos miedo A que nos digan Que algo está pasando En nuestro cuerpo Es mejor saberlo Lo que me llama la atención Es que el ministro De vivienda Está en toda Sí, oye Él participa ¿Qué participa? Él está en campaña Lleva maletita Y libretita Tiene que estar En todo Llevando el vasito De agua Como esta gente Vaya ministra ¿Qué pasó? ¿Cómo anda bien? Tiene que estar en eso Pero lo que no debemos De virtuar Es esta lucha Contra el cáncer Y el hombre también Que es el de próstata Exactamente Así que hay que cuidarse Mucho Yo le mando un saludo A mi señora madre Que es sobreviviente Del cáncer de mamá Y que se detectó Por un golpe Mira Ah, mira Y se dio cuenta A mi mamá Y actuamos rápidamente Pero más que esto Yo creo que hay que también Yo me gustaría hacer un día Un reportaje Del hospital oncológico ¿Cómo trabaja La gente ahí, brother? La verdad es que sí La prevención es importante Así que hágase El autoexamen en casa O también asista Constante al mental médico Exámenes de rutinas generales Pueden evitar Después Todo Y hombre Dejen el orgullo Dejen el machismo Hágase su examen De la próstata Ya después Cojan ejemplo paparazzi No, yo todavía no he llegado Vamos a cambiar de tema Y es que la comisión De elecciones El partido Cambio Democrático Realizó Una jornada De capacitación En la provincia De Cuclé Unas 36 mil personas Están habilitadas Para ejercer su voto Donde escogerán A unos 238 convencionales En esta provincia También están habilitados Más de 10 mil jóvenes E igual cantidad de mujeres Quienes escogerán Los presidentes De estas secretarías Genacionales Vamos a ver La organización Está avanzando Ya estamos Ya casi En la última etapa Del proceso Que consiste En Ya la entrega De credenciales La próxima semana A los miembros De mesa Ya la coordinación Con el tribunal electoral Ya está Sumamente avanzada Estamos esperando Solamente el día El día domingo 15 de octubre Para que nuestra membresía Nuestra gente Llegue a votar Hay un entusiasmo enorme A nivel nacional La gente está ávida Por salir a votar Por cambio democrático Llamamos a todos Llamamos a todos Los copartidarios De la provincia De Cocle A que se acerquen A votar El 15 de octubre Fecha importante Para el partido Cambio Democrático Donde mostraremos Cuán organizado Estamos Cuán fuerte Estamos Para las elecciones Para el 2019 Bueno El partido Cada vez Se está uniendo Más Ya este 15 de octubre Creo que son Las votaciones Y todo lo demás Que estábamos conversando Así que a ver Cómo salen Estas convencionales Y a ver Que ya estamos Previo A un año Preelectoral Y también Muy importante Ah Jaramillo Tú que eres Mediocidí Porque todo el mundo Te dice en las redes Que tú eres Mediocidí Yo no soy De ningún partido Político Y lo voy a decir Mira Que bueno Que bueno Que lo dices Porque lo voy a decir En el canal Que trabajo Y en el que tiene Más vinculación Yo no soy Cambio Democrático No estoy inscrito En ningún partido Político Y no milito Políticamente Si yo tengo Un amigo Que esté participando En política Yo lo felicito Exactamente Pero yo no hago Política Ni estoy metido En política Ni estoy en ningún Partido político Ni me interesa Participar en política Con eso aclaro Porque en redes Siempre te andas Y me puso Una bandera De cambio democrático Y pone mi foto Porque como yo trabajo Aquí y yo expreso Lo que yo siento Porque yo no voy a decir Lo que yo no pienso Ni voy a mentir Sobre lo que yo creo Si yo digo que algo Porque yo estoy seguro De eso Es lo que yo pienso Vota equivocado Pero lo defiendo Exacto Yo te conozco Sobre el tema que sea Ahora lo que es bueno Es 15 de octubre Fecha importante Salgan todos a votar Y ahí se van a ver Verdaderamente Quienes son los verdaderos Líderes Del CD Y donde saldrán Porque la gente Quiere que sea Exacto Exactamente Así que Eso está bueno Oye Mada dice Que estuvo con los bomberos Con mis amigos los bomberos Si Vamos a ver Ahora te voy a echar un cuento Los bomberos Si Para lo que será la cooperación En el mes de octubre Del mes de la prevención Hablé con mi coronel Jaime Villar Y esto fue lo que me dijo Llévatela Eduardo ¿Cómo está? Tenía tiempo sin verlo Me tenía abandonada ¿Qué? Yo creo que tú Eras que estabas perdida Porque esta es tu casa Ah si Todavía sigue siendo mi casa Mira El benemérito Cuerpo bombero Es la casa De todos los panameños Y también De los extranjeros Que vienen a visitarnos Este si es romántico Romantic style Hablemos octubre Mes de la prevención Y ya estamos tomando acción Máfre que por sexto año consecutivo Nos ha estado ayudando En materia de divulgar Información que tiene que ver Con prevención de incendios Que lo estamos utilizando Más que nada Enfocado a los niños Porque los niños Son las personas Que después le van a transmitir A sus padres Y a sus amigos Repítelo Vamos a estar En las escuelas Vamos a estar haciendo desalojos Vamos a estar Dando volanteo En los semáforos En las avenidas Simulacros Simulacros también se van a dar De manera tal De que Todas las personas Que nosotros podamos Llegarles con este volanteo Tengan material Que le hable de prevención De verdad Ahora la prevención No es solamente de incendios Actualmente estamos viendo De que la naturaleza Nos está devolviendo Todo el daño Que le estamos haciendo Hay terremotos Hay problemas de inundación Lluvia etc Entonces en todos esos campos También vamos a dar material De que es lo que hay que hacer En un momento dado Hubo ciertas personas Del benemérito Cuerpo de bomberos Que se fueron hasta México A ayudar Cuéntenos de eso Si nosotros tuvimos 10 unidades Que mandamos Habían hombres Y había mujeres también Y hay que reconocer Que las mujeres también Hacen el trabajo De la mejor forma Y es cuestión De querer hacerlo Entonces Todo ese personal Que fue con la fuerza De tarea conjunta A México Pues la verdad Que se comportaron De altura allá Fueron aplaudidos Y hicieron un trabajo De candidato Y ahí estuvo Panamá Porque era la fuerza De tarea conjunta No el benemérito Cuerpo de bomberos Solamente Y lo que quiero decir Es que tanto Hombres y mujeres De bomberos De Senan De la Cruz Roja Y de Sinapro Yo le doy un aplauso Ya hablemos ahora De la institución Cómo vamos Dice que Hay platita ahí Para unas cosas Pero hay otras cosas Que se me han quedado Por fuera Ya vienen Vehículos de extinción Vienen ambulancias Vehículos de rescate Los uniformes Nuestros bomberos Todos se han cambiado Para cumplir Con las normas NFPA Que tienen que cambiarse Mínimo tres años Máximo cinco años Escuché por ahí Y yo no sé Que el tema De la jubilación Como que no se metió En el presupuesto Para el próximo año ¿Cómo así? Plata, plata No es que la jubilación No se metió Nuestros personajes Tienen jubilación especial Gozan de la misma A un 100% Sin embargo A ellos se les descontó Por muchos años El seguro social Cuando llegan A los 62 años Los hombres Y cuando llegan A 57 las damas Obviamente Tienen que ir Al seguro social Para que les pague El 60% Y nosotros El 40% restante No obstante Olvidemos ese tema Ya lo hablamos Con nuestros Con nuestros jubilados La institución Va a seguir pagando Como hasta ahora El 100% Sin ningún problema Y nosotros vamos A tratar de conversar Con el seguro social Para que sea cuestión Nada más de dos instituciones ¿Cómo dejarlo ahí? El recurso humano Para esta administración Es lo más importante Claro Nosotros hemos dado La oportunidad Que todas las personas Que estaban fuera de la institución Vuelvan a la institución Está en su casa Siempre lo fue Nunca debieron haberse ido Es cuestión de dialogar Es cuestión de conversar Y de que todos Nuestros bomberos Y más los que están jubilados Que dieron mucho Para esta institución Se sientan contentos Me saluda mi comandante Estaba hablando En un principio Del trabajo Mancomunado Que tengo Me llevo el orgullo De haber sido parte Del inicio De esa relación De MAFRE Con el cuerpo de bomberos El menemérito Cuerpo de bomberos Luego el traslado Que se hizo importante También para ayudar A todos los hermanos mexicanos Y de otros sectores También del Caribe Que se vieron afectados Por todas las catástrofes Naturales que hubo En cada uno De estos sectores Pero bueno El tema económico Que siempre es un problema Todos los años Yo lo que si le quiero Mandar un mensaje Al comandante Villar Es que vaya fijándose Si puede traerle un camión Al cuartel de Nueva Reijan El cuartel de Nueva Reijan El que está El que está ahí En Nueva Reijan Va a ganar la redundancia Exacto Ahí me invito En estos días hubo Un fuego De un poste de luz Gracias a Unión Gaspenosa Que no sabe lo que yo no entiendo Y tú ya Buen efecto Adrián Ahí el teléfono Gracias Bien Eso Buen El cuartel de bomberos Mire se está quemando Un poste No hay camión No estamos Operativos Vuelve a llamar Para que lo manden A otro cuartel Pero ustedes saben Que el tema De los bomberos Bueno Primero que el tema Económico No es ni siquiera Culpa de los bomberos Exacto Obviamente hay una dependencia Que es el ministerio De gobierno A la que está inscrita La institución ¿Qué pasa? Los bomberos Por muchos años No sé ni cuántos Como 50, 40 No sé de su fundación Siempre se manejaron Independiente Individualmente Como si fuera una propiedad Una finca privada Del comandante De esa subestación Así es ¿Qué pasa? No tenían recursos Había unos que sí recibían Mayores beneficios Por el lugar en donde estaban La cantidad de población Etcétera Y otros que no tenían Absolutamente nada Y eso fue una decadencia De mucho tiempo Los primeros carros de extinción Ya son prácticamente reliquias Para museos ¿Qué pasa? Cuando se establece Esta separación O sea ya se crea Perdón Esta unidad Que se homologa Toda la institución Y se crea El Benemérito Cuerpo de Bomberos En el gobierno De Ricardo Martinelli Es cuando se le da recursos Realmente Pero tú sabes Lo que tienen atrasado Años Pero va a pasar mucho tiempo Hasta que los bomberos Estén al día Con tantos implementos Que necesitan Pero tienes que tener en cuenta También algo operativo Si tú tienes Por ejemplo Nuevo Rejá Que tiene 25 barriadas Un solo camión Bueno sí Amparanos señor Amparanos No hay equidad ahí Pero bueno Exactamente Llegó el momento De invitar a quién A la más bella Ajá A la más rica A la más deliciosa Los elegidos Han cogido la mejor Canción Para recibir a Nilka Yeri Camina mami Dale Eso Ahí Ahí Ya se va bien Ya se mira Ya se mira Ahí está Ahí está Canaleta Ahí está Ahí está Ya está A ti A ti le gustó Nilka Lo vi Ay, rico, yo puedo todavía la vi, yo puedo. Yo puedo, yo puedo. Los dingos de las cosas. Yo creo que tú puedes. Tilka. Mira, ¿cómo estás? Bienvenida. Bien bella estoy. Más buena que nunca. Me siento más buena que nunca. ¿Cuál de los dos DJs, Tilka? ¿Cuál de los dos DJs? Juan Disco, hermano. ¡Ah! ¡Esto está aquí todavía! Yo me tocaba Juan Disco antes que yo conociera a Marquito. ¿Cómo lo conociste? En esa... En esa visita que... En esa visita que... Villamapal. ¡Oh! ¡Oh! Nilka me hizo la confesión que ella estaba enamorada de la voz de Juan Disco. ¡Ay! Gracias a Dios no se llegó el chasco. Y ahora que lo viste en persona... Le gusta más. No se ve bien, Juan Disco. Ya está viejo, ya está viejo. ¡Ah! O sea, lo pusiste ahí y lo acabas de empujar. Mira, más adelante vamos a seguir hablando de esta conversación de Juan Disco. Nilka, bienvenida. ¿Qué tal la semana? ¿Las denuncias? ¿Cómo vamos? ¿Qué tal la semana? Digo, la semana de trabajo. Ajá. El fin de semana estaba más rico. De ser a que quería hablar sobre la semana. ¿Qué pasó el fin de semana? ¿Qué te divertiste? ¿Te divertiste el fin de semana? ¿Hoy la patronal en San Miguel, hermano? ¿Había patronal en San Miguel? ¡Ay! Todavía. Esto está rico allá. Igual que en Guandía. Estaba bien rico y me fui a dormir a las 4 de la mañana, hermano. ¿En serio? ¿Qué cosa más rica? ¿Qué cosa más rica? Casi. ¿Con o sin tingo? No, no, no. Estaban los tingos. Estaban rodeados de tingos. ¡Ah! Pero no estaba con ella. No, pero no estaba ahí nada. Estaba, tú sabes, no quería divertirme ahí. Exactamente. Sí, hermano, no veía bien. Tú no querías parche pegado. Tú no querías parche pegado. Tú no querías parche pegado. Oye, tenemos llamadas ya. Oye, la gente no va a haber esperado ni que uno le diga la línea. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo está usted? Sí, esto... Primero que... Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas noches. Bienvenida. Primero que todo, feliz porque le estoy viendo la cara a paparazzi. ¡Ay, gracias! Así mismo. Pero triste porque se me fue casi. ¡Ay! Y nos van a hacer ahora las maravillosas voces de calle. Nada más un mesecito por sus vacaciones. En segundo lugar, creo que tienen un problemita con el audio. No sé si será en el lugar donde yo vivo. Yo estoy aquí en Vista Hermosa, Pueblo Nuevo. Vamos cerquita. Se baja el audio a veces. Si nos han dicho, nos han reportado. Ah, ya. Entonces sí es cierto. Saludos para todos. Buenas noches. Saludos, gracias. Mira, hay que hablar, yo no sé si es con la gente del cable, pero sí, se escucha intermitente a veces, se va el audio, se baja. Yo no sé si es sabotaje o qué es lo que está pasando, pero la gente ya está molesta por eso. Así que va a ver si está gustando el tema. ¡Buenas noches! ¿De dónde nos habla? ¿Cuál es su denuncia, comentario, pregunta, inquietud? ¡Aló! ¡Buenas noches! ¿Me escuchan? ¡Buenas noches! ¿Qué tal el área de San Francisco? Cerquita también. ¿Cómo estás? Es para recordarle a Nilka algo que me debe. A la joven Nilka. ¿Qué debe Nilka? Y es que ella me prometió que iba a pasar por Torre de las Américas. Allí donde están siempre fumando. Están fumando en el lobby. Eso se lo presenté hace muchos meses en el camino que iba a pasar por allá. ¿En la torre la gente fumando en el lobby? ¿Están fumando aquí? Bueno, en la parte de afuera, que está el relleno repleto de letreros que dicen no fumar y eso... Ellos no hacen caso a eso y muchas veces lo hacen frente a los policías y tampoco se aplica a lo que dice la ley. Hermano, ¿tú crees que me hagan caso a mí? No, pero tú lo repotas. Sería interesante tu reportaje por allá, Nilka. Mira, no es que hagan caso, ¿no? Si no, sería interesante que ellos por lo menos se les pregunte si no saben leer, que el letrero está ahí enfrente a ellos y dicen... No, tú eres buena para poner saludar a la gente. Gracias por provocarlo. Saludos. Gracias. Tú llegas ahí. Oye, ustedes están viendo que aquí están los letreros. Y ya, la gente va cogiendo su esquina. Pero ella usa otra palabra, otra terminología. Sí, ella va a usar otra. Pero en la televisión no. Cuando vas a grabar, tú lo dices de otra forma. Hay balcones en estas torres, en estos edificios. O sea, la gente puede salir al balcón al que le gusta fumar y tú sabes que le haces un blanquito ahí. Pero sí, yo imagino que el señor está en cómo, además están los letreros. O sea, si están los letreros, tiene que saber quién es el lugar. Es mi hijo y un banco abajo. Exacto. Entiendo. Buenas noches. Buenas noches. Aló. Aló. Sí. Hola, ¿qué tal? Hola. Buenas noches. Coméntenos. Ya estoy en línea. Ya estoy en línea. En línea está usted. Buenas noches. Y gracias por esta oportunidad, porque la verdad es que aquí en el país la televisión Canal 2 y Canal 13 no da chance para que el público exprese. Yo estoy profundamente preocupada por algo que es de vital importancia para la República. Cuéntenos, ¿de qué? Se trata de qué pasó con el anteproyecto de ley que el presidente Varela presentó a la Asamblea para eliminar los nefastos reavalúos y para bajar los impuestos de inmuebles, donde él dijo, ahí está en el periódico, yo tengo guardado el periódico, donde dice que las propiedades de 120 mil para abajo estaban libres de impuestos. O sea, el presidente tiene que mantener eso para que no quede ante la población en una muy mala, muy mal, ¿no? Sería que eso desapareciera. ¿Qué pasa con esa Asamblea? Créamelo de qué. ¿Y qué pasa con la población? Yo lo que he estado notando, algo que es preocupante. La población se ha vuelto, se ve envuelta en chismorreos de gente vaga, hablando de que el gallero, el no sé cuánto, o sea, distrayéndose en cosas, cuando la población completa debería de estar presionando para que la Asamblea acepte o reciba ese proyecto de ley y le dé curso a primer, segundo y tercer debate. Yo he estado opinando en la Llorona, pero nadie responde. Todos los comentarios que salen en la Llorona es puro chismorreo de que dijo fulano, que dijo el otro. Y yo digo, ¿qué le pasa a la ciudadanía? ¿Qué ciudadanía más irresponsable? ¿Qué población más despreocupada y poco importa? O sea, este asunto, este proyecto de ley que el presidente presentó es vital, es vital porque le rebaja el impuesto a la población. Y mire que apenas presentó el presidente Varela ese proyecto, subió la aceptación ante la población. Y entonces ahora hay un silencio sepulcral. Ni las televisoras, ni los periódicos, ni las radioemisoras, nadie habla del bendito anteproyecto de ley. Señora, vamos a darle seguimiento al tema. Obviamente tenemos ya la versión por parte del ministro de Economía y Finanza que especificó en qué consiste esto que se modificó de lo que ya existía. Pero bueno, hay que dar seguimiento para poder ilustrar más a la población sobre el tema y que la gente participe en el mismo. Tenemos saludos antes de irnos a la primera pausa. Vamos a ver. Señor Peperetti. Dice Tony Gorace, desde Aguadulce, a Ricardo Jaramillo, Laura, excelente programa, en vivo. Hoy domingo, saludos Tony. Al con Pity White, siempre tan bella, amada. Saludos muchachos. Llámala al con. Estrella brillante. Wow, tremenda dupleta. Saludos. Saludos. Carlos Predestina, buen apellido Carlos. Buenas noches, bendecidos. Dice Pecio. Ya creíste que era un apellido. Ahí dice Pecio 1-3. Recibo, comprendan, buenas noches. Gracias, Lady Cacuadis. Felicito a la delegación de Escrima, que está en Chile representando a Panamá en los segundos, en los segundos juegos, segundos o los onceavos. Bueno, los onceavos juegos. Segundo. Son los segundos. Son ahí. Yo como dos, bueno. Ay, ya la vida, los números romanos. Y tú necesitan relacionarse. Sabes que siempre se me pega algo del compadre. ¡Oh, me has terminado! Muy bien. Tengo saludos de feliz cumpleaños para el profesor Oscar Gómez, que cumplió el día de ayer, papá de Osito. Ajá. Que debe estar en sintonía a don Humberto Castillo. Ajá, Humberto. El magistrado Humberto Castillo, que está en sintonía, a su esposa Ana Yancy, hasta la chorrera, siempre en sintonía. Mora, te manda un beso. Ese que te extrañó mucho, paparazzi. Ay, Mora, te mando un beso igual. Y Mixila Madrid, como siempre. Te mando saludos, Laura, también. Saludos, Mixila. Gracias, como siempre, para el rey. Bueno, mi esposa también es sintonía. Muy especial para mi prima Rihanna, Michelle Marín, que hoy está cumpliendo nueve años. Mi amor, felicidades. Ya hablamos. ¿Qué más Rihanna? Ya le compraron el celular. De verdad. Huele a peligro. Osaira Marra, esa chiquilla. ¿Cuánto año está contando? Nueve años. Pero feliz cumpleaños, mi amor. Te amo y te mando muchísimos besos. Nilka. Mi saludo a mis dos hermanas, Carmen y Dina. Esto, Evita, Lameya, Anselmo, Evita. Evita, se llama Evita. Eva. No le digo Evita. Con Anselmo. Con la música de los elegidos, nos vamos a la pausa comercial. Ya regresamos a más. Ya venimos. Los elegidos, usted está en controles. ¡Escuchadote! ¡Vaya, catalete! La regla. Ya le gusta. Mami, mami, con tu body. Este party es un safari. Todos miran cómo bailas. Hoy tú andas con un animal. Mami, mami, con tu body. Este party es un safari. Todos miran cómo bailas. Hoy tú andas. Vaya. Vaya, 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 Vaya. Vaya, Vaya, Vaya. No 18+, goeie sos. ¡Escuchadote! Es gangbaar, no herrading vatbaar. ¡Dáronder es strafbaar! Droomstones draaien en el grufe es un refrigerante. ¡Vaya, Vaya, 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 Vaya. ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ey, ey, 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 paparrurro! Buenas noches. No me pregunten que queda buen envío aquí. No me pregunten que queda buen envío aquí. No hay plata. ¿Ahora qué dijiste? ¿Ahora qué dijiste? ¿Qué dijiste, paparazzi? ¿Qué dijiste, paparazzi? Paparazzi. No, me estás llamando un hindustán que le dije, no hay plata, bro. A esta hora, brother, a esta hora un hindustán. Ajá. Por una razón la cual espero que ustedes no se molesten, compañeros. No creo que no molestemos. En realidad, la gerencia, quiero que sepas que la accionista me dijo, Marquito, has viajado mucho, has trabajado bastante, no has tomado vacaciones, no te vayas este domingo, que el dinero te lo vamos a dar para que vayas a ver a Panamá jugar a Estados Unidos. ¡Ah, muy bien! Salud a la accionista. Bien. Está bien. Ay, Adrián, déjame ser. Estaba como si tú estuvieras echando un cuento de mí, mi hermano. Eran mareados. Pues la accionista no marea a la gente. Claro que no, yo estoy listo ya para irme ya. ¿Cómo estás, compañero? Muy bien, hermano. Me gusto verlo hoy aquí en vivo. En vivo, ¿verdad? Muy importante. Yo contento acá con los elegidos, ¿eh? Los elegidos aquí. Muy bien. Ahora vamos a hablar sobre eso, este, mi bella florecita. Hola, mi corazón. La verdad, el más grande. Electrodisco. ¡Ay, no! ¿Le diste la verdad a Sayanara? ¿Qué pasa? ¿Perser piso, cómo está el aparato? Oye, pasándola nítido, brother. ¿Cómo? De adelante, adelante. De adelante, adelante. Ni vamos a mencionar esa figura aquí porque... ¡Qué gallo! Se va el programa del aire. ¡Qué gallo! Un DJ por ahí que hace esos comentarios todavía en radio. ¡Qué barbaridad! El creador del... Laura, vamos, vamos, vamos tú. Contrólate, controlate. ¡Pero, paparrurro! Vamos de una vez esto, que ya hay fiesta. Vamos a tener buena música con los elegidos y todas las cuestiones. Y usted tiene que saber lo que Marquito le trae para hoy, brother. A ver. Y arranco porque me comentan... Oye, ¿qué le comentan, señor Adrián? ¿Qué pasa? Como Philly, Philly. Philly, 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 por favor, aconsejense, Adrián. Me comentan. ¿Pero qué te comentan? ¿Qué te comentan? Eso, muy bien, muchachos. Oye, lo mejor del caso es el gallero, hermano. Sí. Hermano, fue el pleque pleque que formaron Bambi. Pero ese Bambi no. ¡Ay, ya! ¡Bambi es chistre! ¡Qué barbaridad! ¿Hasta cuándo? Bambi y el fiscal. Y por lo visto, hermano, yo te digo que eso se va a hinchar. ¿Se va a qué? A hinchar como el cachete de casa. Como no está aquí, hay que sonarlo. Dale. Oye, y el último bochinchito bueno en la U. ¡Qué barbaridad! ¿Adivinen? Resulta que uno puede tomar vacaciones. Perdón. Licencia. Claro. Hasta dos años, ¿no? Exacto. Se contempla la ley. Con sueldo. Sí. Con sueldo. Con sueldo. Yo no me sabía eso. Bueno, agárrate de esta que es gratis. Esta semana se supo. ¿Qué se supo? ¿Qué se supo? De uno por allá que lleva más de 10 años de licencia. Yo no te puedo creer. Con sueldo de profesor. Eso sí hay que decirlo, señor Marquito. Con sueldo de profesor. Con sueldo. Con sueldo. Con sueldo. Con sueldo. Con sueldo. A la vida. El primer ensayo de, Dios mío, ¿qué es eso? El primero. Ashley hizo eso antes de irse de vacaciones. Ella dejó una carpeta con todo, para que cojan de ahí. Ojalá se aborre la carpeta. Bueno, oye, ensayo de parte del gobierno de cómo manejar las elecciones. Mira el manejo, oye. Oye, qué bueno. ¿Suena el style? Así se ríe. Oye, cómo me brilla una calva, oye. Marquitos, tú no eres así. Vamos acá. Oye, el ensayo que seguimos del estayo de gobierno de las elecciones, el manejo desde el ministerio público, y a ver si en el tribunal electoral aguantan el matraqueo sobre estas cuestiones acá. ¿Qué? Pero bueno, vamos acá. ¿Me comiendan? Pero aquí se comiendan, ¿qué comiendan? De un tal Juan, y no es Juan Disco. Oye, ¿qué le pasó? ¿Eso qué fue? No entendimos. ¿Se llama Juan, ese señor? De ver, le está dando un faracho. Un tal. Póngale la foto, le está dando un faracho, un infarto ese que le está dando. Un tal Juan. Ajá. Nada que ver. Eso como qué. De verdad que te merecías la vacación. No, no, llame. Nosotros te llamamos. Oye, un tal Juan de la iglesia es el gallo tapado para manejar el IDAM. De la iglesia. Vamos, vamos despacio. Calma. Por favor. Sí. Yo te ayudo. Pero bueno. Oye, quiero mandar un abrazo a mi hermana Nilka. Por ahí anda, por ahí anda. Por ahí anda a Juan, por ahí. Sí, se pone brava, pero nunca la saludo. Oye, esta semana que viene, brother, habrá movimiento como a la música que tienen los elegidos. Ahí mira ese movimiento. Sí, buena zapatilla. Eso no es Kimberly. Bueno, habrá movimiento en el flanco izquierdo con Marta. Ahí enseñando músculo desde temprano. Ay, Dios mío. Ay, ya la vida. ¿Cuánto le pagaste a Ashley para que le diera la foto? Ya la envidia, Adriancito, que hoy viniste bien apertado. Así que en un momento dije, veniendo a vacilar. Ahora mío, en serio. ¿Tú te gastas tu salario en esa baila? También. Aparte de otras cosas. Avanzamos. Ah, San Plato sale de Aja. Ay, maravillito. Oye, ¿hasta cuándo avanzamos? Dime que avanzamos. Mira la mirada, la mirada así como. Eso era una campaña de una marca de calzones y por eso la pudo. Pero mira cómo él va especificando. Pero el calzón no se veía. Como que lo cortaron a propósito. Ya, vamos acá al mano. Vamos acá al mano. Ay, ya, estoy loco, calma. Estoy loco, calma. Vamos acá, vamos acá. ¡Cállese! Oye, ven acá, paparrurro. Ajá. ¿Cómo así que Chelecuento hizo su reunión política en Vijado? ¿Recuerdan que yo comenté sobre eso, no? Ajá, sí. Oye, dicen que el man dijo que él es el candidato de la tortuga. Oye, viene una tortuga albina. Eso es una nómina, la tortuga. ¿Cómo es esto? ¿Cómo es esto? Explícame, a ver, van a saber. A ver, me entendí eso. Las nómina a las tortugas. Ajá. Oye, mientras seguimos acá, mientras que dicen que el recorrido que está preparando a Blandoncito para su candidatura, hoy él hace el equipo de Poppy y de Baby. Pero candidatura, si no le ha dicho que no, aquí dijo que no. Aquí dijo que no. Él está haciendo un sondeo, compañero. Por ahí va a mandar un Instagrameo ahí, porque le gusta mucho la cuestión de las redes. Sí, 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 está activado en las redes. Un Twitter. Sí, pero ahí manda un Instagram. Yo no tengo cuenta de Instagram. Pero bueno, esa candidatura es la primera dama. Blandoncito no me te está guiando. Pero bueno, paparrurro, yo no sé si los muchachos acá, los elegidos, tienen alguna planita buena ahí. Porque yo tengo que ir para adelante, tengo que regresar ahora para la entrevista y todas las cuestiones. Canalete, Ruki y Kemez tienen unas plenas cualquiera ahí, hombre. Para ir para adelante. Para ir para adelante. Y regreso al ratito. Dame el volumen a eso para ver. No podía irse sin darle su golpe a su señor Felipín con las botas. Felipín, ya estamos completando para la vaquita para comprar toda otra. Dale vacaciones. Él alterna su bota con sus zapatillas florecentes. Para no perderse. Dale vacaciones. Oigan, como les dije más temprano, el corregimiento de Juan Díaz celebró sus 104 años de aniversario. Un desfile y todo. Yo me enredé con el cierre de la Juan Díaz. Vamos a ver. Los residentes del corregimiento de Juan Díaz celebraron sus 104 años de aniversario en un desfile. Donde participaron diferentes escuelas, instituciones y bandas independientes. Guau, ¿cómo así? Los asistentes dijeron sentirse orgullosos del corregimiento que los vio nacer. De verdad. Muy bien, porque las cosas patrias hay que seguirlas guardando. Si tú no guardas tus costumbres y tus tradiciones, ya no vamos a dejar de ser panameños. Bueno, la iniciativa es buena para la juventud. Educa también mucho a los niños que apoyan estas cosas y que sigan, que lo sigan para todos. Juventud y mucho patrottismo, aparte ya que estamos comenzando a ver en los desfiles patro. Porque definitivamente 104 años hay que celebrarlo. El representante del corregimiento señaló que a pesar de que el desfile no se pudo realizar en agosto, mes de fundación de Juan Díaz, la celebración no podía pasar desapercibida. Que lamentablemente el desfile no lo pudimos hacer a finales de agosto con el tema del aniversario, pero en acuerdo con las escuelas y las bandas independientes decidimos cambiar la fecha y por supuesto ya en el día de hoy realizamos este desfile donde tenemos la participación de muchas escuelas invitadas, las bandas independientes. Niños y adultos disfrutaron en familia del desfile que se extendió hasta horas de la tarde. Felicidades por los 104 años, bueno, que en agosto que los cumplieron, pero hasta ahora pues estuvieron celebrando. Vámonos ahora con Madre y es que tuvo una entrevista con Zulay Rodríguez. Vamos a ver qué comentaron. Mi gente, de mucha noche, feliz domingo. Hoy yo me encuentro con la honorable diputada Zulay Rodríguez. Hombre, ella como siempre, en fama. ¡Basta ya de mentiras! Ella siempre está en todos los periódicos del país. Ella tiene siempre que da algo de qué hablar, ¿verdad? Yo no sé por qué. Porque soy oposición. Porque digo la verdad, porque me atrevo, porque denuncio, porque señalo, porque no tengo miedo y porque tengo las faldas más apretadas que muchos varones. Empezamos dando palos. No, 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 dando palos, sino que cuando tú eres político, tú te tienes que atrever. Tú representas a un sector que te escogió para que tú fueras tu voz y representación, no para que fueras mudo. Es verdad. Los que están hablando mucho son la gente que está diciendo que tú vas y los frentiados, que tú viste metido en este tema del narcotráfico con el caso del alcalde, del alcalde del... Pani Pérez. Pani Pérez. Pero en un caso anterior, que la fianza, que la cosa que tú como abogada, la cosa que estás a involucrar en el narcotráfico. Ok. Eso, imagínate, di una fianza en el 2010, ya casi ocho años. Ahora están volviendo al pasado, como volver al futuro, pero este volver al pasado donde Pani sabía que yo estaba envuelta en narcotráfico, me trajo dos maletines de 50 mil dólares y después de esos 50 mil ahora volvimos de nuevo acá al futuro e implican a Pani con una fianza que fue prácticamente, no acordada, vamos a decir, planteada con un sobreseguimiento de la Corte Suprema de Justicia que al final me dio la razón. Tú también me has salido con declaraciones diciendo que esto es todo una bomba de humo. Porque es que no quieren decir las cosas de Odebrecht, ¿cómo así? Es cierto, si tú te das cuenta, en otros países, a través de las asistencias legales, que la procuradora dijo el año pasado que las iban a traer, después que las iban a traer en junio, ahora todavía dice que en diciembre. Y distracciones y ahora pusieron al caso del alcalde Pani Pérez y dijeron que yo también y que di la fianza, ¿para qué? Para distraernos y lo están logrando. Porque si investigaran Odebrecht, aquí no solamente medio gabinete, sino prácticamente todo el gobierno estaría tras las rejas. Pero en este caso yo me tengo que solidarizar con Pani Pérez porque realmente lo que le han hecho a él es una bajeza, es algo, mira, simplemente que no tiene nombre. Ya fueron como yo se los di a mi partido, fueron por cambio democrático, los destruyeron. ¿Quién tú crees que vienen ahora? Nosotros. Exactamente, venimos nosotros y por eso tenemos que pararnos firmes todos los miembros del partido porque si no nos unimos, nos hundimos. Bueno, ahí estaba la entrevista de la señora Zulay Rodríguez. Algo molesta la diputada porque se ha visto vinculada con muchos temas y hablando de uno de ellos, precisamente tenemos hoy a un invitado para tocar y yo espero que el tiempo nos rinda. El señor Kevin Moncada, bienvenido, muchas noches, ¿cómo estás? Buenas noches a ustedes y a todos los telespectadores que nos sintonizan esta noche. Te hemos invitado para hablar específicamente de este caso que, a mi criterio como comunicador, usted como abogado obviamente maneja otros criterios, otra formalidad, yo puedo estar equivocado, pero se ha procedido de forma correcta por parte del Ministerio Público en demostrar quiénes están bajo la investigación o quiénes son inocentes hasta que se pueda demostrar que son los culpables. El Presidente de la República tiene un protagonismo que llama la atención también dentro de este caso. Bueno, te puedo resumir que lo que ha hecho el Ministerio Público con este caso del Gallero en relación al alcalde Pani Pérez es una canallada. ¿Por qué? Porque desde hace rato, yo estoy en un grupo de abogados penalistas aquí en Panamá, desde hace rato venimos comentando que el Ministerio Público está abusando de ese poder que tiene para convocar a medios de comunicación donde te señalan, te condenan anticipadamente, te hacen ver delante de toda la faz del país que tú eres culpable y que tú eres un criminal. Y entonces, ¿con qué objetivo hace esto el Ministerio Público? Porque cuando vas a audiencia, en este caso con la juez de garantía, ¿tú crees que la juez no se va a sentir presionada por esta conferencia de prensa que ha hecho el Ministerio Público? O sea, como que es un mensaje. Pero a ver, licenciado, cuando ellos hacen la conferencia de prensa, se habla de un trabajo de inteligencia de no sé cuántos meses. Es que una cosa es lo que dice el Ministerio Público en su conferencia de prensa y otra cosa es cuando tú revisas el expediente. Mira que yo el día de hoy estuve conversando con el abogado Samuel Buitrago, que es el abogado del alcalde, y él me explica que cuando él me dijo eso, yo quedé con la boca abierta. Él me dice que en ese expediente, que todo el mundo cree que ha agarrado kilos de droga, en el expediente no ha encontrado ni un solo gramo de droga. Todo es, por supuesto, pinchazo telefónico que el fiscal escuchó que fulanito le depositó a este y ya, pues como un bochinche. El expediente está repleto en bochinche. Dice que porque fulano dijo que fulano le depositó una plata al alcalde de la Junta de Carnaval, ya esa era una coima. Mira lo que interpreta el fiscal, porque el fiscal está exagerando en asumir mucho. El fiscal interpreta que eso era una coima para el fiscal, porque en esa actividad de galleros se iban a lavar dinero para narcotráfico, y ya por eso el alcalde está vinculado con la red de narcotráfico. O sea, eso es totalmente absurdo. Y yo hago un llamado a que las autoridades del Ministerio Público cesen, porque no es primera vez, cesen de estar utilizando los medios de comunicaciones para ejercer presión mediática sobre el juez. ¿Por qué la diferencia, y eso me llama a esta pregunta, ¿por qué la diferencia en dar a conocer, dentro de una investigación todavía, nombres y rostros de personas? Y cuando se ha preguntado por qué no se dicen todos los nombres, y se muestran todos los rostros de personas en el caso de Brecht, es porque la presunción de inocencia tiene que prevalecer. Me alegra, Jaramillo, que hayas traído a colación esa analogía. Aquí se demuestra, ustedes se acuerdan, veamos dos escenarios. Cuando la procuradora Kenia Porcel hace una conferencia de prensa para hablar del tema de Brecht, ella era muda, ella no puede hablar porque se agarraba del principio de presunción de inocencia. Yo no puedo dar nombres porque aquí se presume la inocencia hasta que se demuestre lo contrario. En cambio, vemos el segundo escenario, donde vemos el caso de la operación Gallero. Ahí no solamente te dijo el alcalde fulano con este, con la querida. Pero hay una pirámide de 11 personas. Hicieron una pirámide con las figuritas, capturado. Ahora, a nivel del país, todos ellos son narcotraficantes. Y yo estoy seguro que muchos televidentes ni siquiera sabían que en ese caso no se agarró ni un gramo de droga. Que todos, señores, todas las pruebas, entre comillas, pruebas que tiene el fiscal, son interpretaciones de conversaciones telefónicas que ni siquiera eran con el alcalde. Es como si en una conversación dicen que tú le diste plata a ella, o que tú conversando con ella dices que me dieron plata a mí. Yo ni siquiera estoy en esa conversación, pero porque ustedes lo hablaron, ya me vinculan a mí. Se vinculan. Eso no es así. Entonces, tal vez, y mira... Por los testigos protegidos, que a veces saben... Exacto, pero es que aquí ni siquiera hay testigos protegidos. Y llama poderosamente... No, pero es una cosa así más o menos. Sí, y llama poderosamente la atención también, Ricardo, que... ¿Por qué tú crees que la jueza no accedió a la solicitud del fiscal de meter en la cárcel al alcalde? Le dio fue casa por cárcel. ¿Por qué? Porque la juez, como mujer de derecho, ella vio que no habían suficientes elementos de convicción ni prueba que vincularan al alcalde Pani Pérez con los hechos investigados. Y ella, ¿sabe qué? Yo no me voy a prestar para esto. Pero como la presión que había ejercido el Ministerio Público, ella se imaginó... Como el presidente de la República tuvo ahí. El propio presidente. ¿Cuándo se ha visto que el presidente... Y el competencia todo. ...que el presidente meta sus narices en un asunto judicial de droga? Ahora, ¿qué pasa? Yo no sé quién es el procurador, el presidente o Kenia. ¿Qué debe pasar, dándose cuenta, por ejemplo, la jueza en este caso y demás, con ese expediente? ¿Qué debería pasar en un estado de derecho? Bueno, recordemos que ese expediente está comenzando. Cuando se aprenden a las personas, se llevan ante un juez de garantía, el juez de garantía decide si hay vinculación o no, impone las medidas cautelares. Con el penal acusatorio, para que sepan que el tiempo es un específico. Entonces, el fiscal tiene un término que el juez se lo otorga para hacer esa investigación. Al final de esa investigación, para recabar las pesquisas y todo lo que la investigación... Después de eso, entonces, se hace una nueva audiencia donde le dice, mire, ve, esto... Donde lo acusa, desde la audiencia de acusación, donde le dice, mire, estas son las pruebas que yo tengo. Después de ahí, se va a una audiencia de fondo y se decide si son culpables o inocentes. Pero esto apenas está comenzando y está comenzando con una gran carencia de pruebas. Digo, para estar iniciando y haberlo manchado de tal manera, yo lo que digo al final es que si tú empezaste la investigación, lo hicieron sin pruebas, lo hicieron de forma vacía y las redes sociales tienen un gran poder de que la gente puede comunicarse y puede transmitir lo que quieran. Lo han dejado como lo peor del mundo, que ha hecho cosas ilícitas, que no hay pruebas porque no se han presentado esas pruebas y ahora se mancha su carrera, se mancha él como alcalde. ¿Y quién limpia eso? ¿Y qué pasa? Nada, nadie lo limpia. Una pregunta, Kevin, y es lo que yo escuchaba de Pedro Miguel, secretario del PRD, que decía que lo único que culpaba al alcalde de Mani Pérez era una conexión de teléfono que decía, oye, ¿ya le diste la plata al alcalde? Sí, ya le di la plata al alcalde. Exacto. Correcto. Así mismo es como lo acabas de decir. Oye, no le confirmen plata que le dé a nadie. O sea, y entonces... Y te vinculan. No, entonces te vinculan, entonces ¿qué sucede? Ahora cae un bochinche grande porque dice que la esposa de un fiscal es la que estaba en una de las tunas del carnaval de la vida que recibió también donaciones. Esto es una locura. Esto es un bochinche. Eso es otro bochinche. Ocho bronchitos. Pero mira, pero es que es función del alcalde dar los permisos para las actividades. Obviamente. ¿Me explico? Ahora, lo que sí queda claro dentro de esto, aparte, saliéndonos un poquito del tema de cómo se ha manejado la investigación o cómo se ha manejado también el expediente a Vox Populi es que debe haber más controles, quizás. No vamos a decir que la plata sea... Yo no sé, ninguno aquí sabemos si es ilícita. Es que en este caso no fue por falta de controles. ¿Qué fue lo que pasó? Un chisme de una llamada. Es más, esa plata que supuestamente se escuchó en la conversación ni siquiera la pudieron encontrar en los registros contables. ¿Pero cómo hubo acceso a esa llamada? Al saber esa llamada. Yo le pregunté al abogado. ¿No llegó el fondo? Yo le pregunté al abogado. ¿Por lo menos encontraron la plata? ¿Algo? ¿Por lo menos encontraron un registro? No, no, no se encontró ni si... O sea, lo están acusando de blanqueo de capital y ni siquiera hay un informe de contabilidad. Oye, las pruebas que hay son de taquilla, ¿no? Oye, Jaramillo. Las pruebas que hay son de redes de taquilla, nomás tomándose fotos en Lamborghini. Exacto. Esas son las pruebas. Es que eso es todo lo que hay. O sea, tienen un caso de algo vacío. Mira, yo te voy a poner brevemente un ejemplo de algo que ocurrió igualmente como este. ¿Te acuerdas de un asalto y un homicidio del Banco General de Chanis? Sí. ¿Te acuerdas? Para que sepas, el fiscal hizo una conferencia de prensa. Sí, la madre de Dios. Yo era abogado de dos personas ahí que no tenían nada que ver. Mira, el fiscal hizo una conferencia de prensa diciendo que todos eran asesinos. Y después, yo le dije a mis clientes, deja que el fiscal solito se dé cuenta. Después, el mismo fiscal se dio cuenta y el mismo fiscal, yo me quedé brazos cruzados, el mismo fiscal pidió la libertad para lo que él había dicho que eran asesinos. Eso no lo saben los medios porque eso no lo sacaron en los periódicos. Creo que solamente la crítica lo sacó. Pero ya ante la faz de la tierra, como el Ministerio Público y de todo el país, hizo una conferencia de prensa diciendo que estos eran los culpables, todos quedaron culpables. Y es que actualmente hay un mensaje bien claro que tenemos que tener tanto medios de comunicación como la ciudadanía. Cuando hay un hecho, por ejemplo, como el que ha mencionado el licenciado de la Caja de Oro que consternó a la comunidad no solamente bancaria, sino a las familias panameñas, porque era una señora que iba a trabajar todos los días por tanto tiempo a una entidad bancaria. Y cuando se aprenden a alguna persona, por sospecha, siempre, no, yo no dije ningún banco, dije una entidad bancaria, se sospecha. La gente de una vez quiere, o sea, como el sistema inquisidor ese, tú eres culpable. O sea, inmediatamente, sí, hay una investigación, puede haber una persona sospechosa o alguien que se considera o se presume que tenga vinculación con el hecho, pero como hay esa sed de justicia, muchas veces al que agarran, tú quieres que ese pague por lo que pasó. Tenemos que tener un poquito más de calma en ese sentido. ¿Por qué? Porque así es como se caen casos por las chambonadas de algunas personas que trabajan en el Ministerio Público, sobre todo en el edificio Avesa, y quedamos todos en el aire pensando que el culpable está en la calle, que no pagó, pero es que no, es que no se hizo las cosas como tenían que hacer. O son muy buenos los abogados o son demasiado malos los fiscales. Pero una pregunta, Jaramillo, y no sé si Kevin me la puede responder. ¿Qué sucede cuando estos casos que no tienen ni pie ni cabeza o se está actuando mal, los fiscales que a veces no saben cumplir, no saben cómo manejar su trabajo, sale la procuradora dando declaración diciendo es que la culpa son de los jueces y nosotros estamos atados de manos y no podemos actuar. Pero no se ve también el error que están cumpliendo los fiscales. Pregunto, yo no soy abogado, pero... Mira, no se puede culpar de la ineptitud y de la ineficiencia de los fiscales al juez. ¿El juez qué hace el juez? Una decisión en base a las pruebas. El juez supervisa el trabajo del fiscal. Si el fiscal hace un buen trabajo en base a la ley, en el caso no tiene por qué caerse. Pero si el fiscal hace un mal trabajo, si viola el derecho, ¿qué tiene que hacer el juez? Declarar anulo. Y creo que hay un caso donde se decretó la anulidad de todo lo actuado por parte de la corte que la magistrada Ángela Russo fue duramente criticada. El caso de José Romulino y Alejandro Garú. Exacto. Ey, para los que no lo saben, yo soy abogado y mis colegas, ese fallo fue en derecho. La ley dice que tú tienes un tiempo para hacer la investigación. El fiscal tiene un tiempo. Si el fiscal se pasa ese tiempo, estás violando la ley. ¿Por qué los abogados sí tenemos que cumplir la ley? Los abogados, nosotros cuando tenemos un término, si se nos pasa ese término, hasta ahí llegaste, pierdes el caso. Pero ¿por qué al fiscal sí se le puede pasar el término? ¿Por qué el fiscal sí puede abusar del derecho y de la autoridad que él tiene? Eso no se debe. Y prórroga sobre las prórrogas y todo lo demás. Eso no se debe. ¿Para qué nos enseñan derecho en la universidad si en la práctica el fiscal va a hacer lo que le da la gana? Por eso, para que lo sepan, el fallo de la magistrada Ángela Russo fue en derecho y en apego a la ley. Y esos mensajes, esas advertencias, esas peticiones a la Corte Suprema también, muchas veces, y sin hablar específicamente de estos casos, pero los fiscales son los que ponen inocentes presos y culpables en las calles también. Eso también tienen que, si el fiscal no hace un buen trabajo, lamentablemente, no tiene un buen resultado ni la investigación ni el caso. Ahora, yo mencioné el tema del presidente de la República. Obviamente, que creo que quizás no se le ha prestado tanta atención. Como usted dijo en su momento, no solamente el Ministerio Público está mandando un mensaje, si no es propio el presidente de la República, está mandando un mensaje directo. Yo estoy aquí, esto es lo que yo considero que debe ser o esto es lo que yo creo y estoy seguro que debe pasar. ¿Eso hace bien a un proceso de investigación? Mira, es que no es función del Ejecutivo, mucho menos del presidente de la República, estar aprobando o improbando las conductas de otros órganos del Estado. El presidente mal hace y de hecho hasta puede implicar una conducta delictiva en inmiscuirse en casos judiciales. Eso, tú le puedes preguntar hasta cualquier estudiante de primer año de la universidad y te va a decir que eso no es función del presidente. Y acuérdense, como dice la Constitución, los servidores públicos tienen las limitaciones que la ley y la Constitución le dicen. A diferencia de la persona natural. A diferencia de los particulares, que nosotros podemos hacer siempre y cuando la ley no lo prohíba. Es correcto. Bueno, hay que prestarle atención a ese tema. Licenciado, gracias por acompañarnos. La verdad es que nos queda claro muchas cosas que uno pensaba que podían ser, pero bueno, ya aterrizamos en el tema. Y esperar que se pueda resolver el caso del gallero se muestren las pruebas necesarias y todo. Y a ver, el tiempo pues dirá muchas cosas. Vamos ahora a cambiar de tema y hablar de buenas cosas. Y es que con productos del día siempre pues tienes algo nuevo cada día. Y está su gran variedad de pollos, alitas, chorizos y los coctelitos que yo les dije que son mis favoritos. Esos son los que resuelven en cualquier momento y son deliciosos. Así que los pueden aprovechar los productos del día. Vámonos con saludos de redes sociales. Veamos. Oye, dice por acá Lucero, hola mis amores, guapísimo Jaramillo y la bella Laura, la sesinica, el gigante Marquito Paparazzi, bienvenido, gracias Lucerito. Omar Tullón, saludos. Saludos. Juan Mojica dice, ¿qué pasó mi gente? Saludos para Juancito hasta Santiago de Venezuela. Saludos a mi amiga Dayana también por ahí en Santiago, su mamá Alicia, todo un abrazo. ¿Por qué no dijiste que me mandó un beso? ¿Quién hizo? Ah, bueno, saludé, no te preocupes, saludé menos. Saludos, pero, saludos de este puerto, hormigas y de puerto, muelle. Saludos de este puerto, hormigas, fieles televidentes, familia Tuñón, saludos a mi madre, la señora Inés, hasta nuevo chorrillo, un abrazo a la gente, nuevo chorrillo, be, Elvin Mendoza, saludos a la hermosa Laura y los besos que me comien se los doy a ella. Gracias. Ashley quiere que nos desnuquemos porque nos está viendo. Ay. Va de vacaciones, en vez de ir a hacer otra cosa, ella nos extraña. Esa televisor Ashley me va a explicar de qué lugares que mandaste esa foto. Saludos a Marjorie Sanción, también en sintonía, Beto Cabezas, ¿tienen saluditas a ustedes, muchachos? Saludos a toda mi gente. ¿Qué pasa? Están malitos ustedes la mente. Kevin, ¿tienes algún saludo que quieras enviar? Saludos a Gabriela, José, a Anel, a Gabriel José, a Emma, que nos están sintonizando esta noche. Saludos a la señora Alicia Correa la tazatea de parte de su futuro yerno. Ok. A mí no me crean. El futuro yerno. Ya a mí no me crean. Ella todavía no sabe qué es. No, todavía no sabe, no se lo ha presentado. Bueno, señor. Ayala. Oye, la gente de Michigan, Estados Unidos, nos están viendo. Por Estados Unidos hasta la gente también le manda saludos a la gente en Nato Montaña. Saludos a la gente de Michigan, dice que allá sí nos escuchan clarito. Ah, bueno. Es porque no llega la señor de cable. Nos vamos a la poza comercial con música de los elegidos y ya estaremos de vuelta. No te quieren conmigo. No sé si será por mi tatuaje o la forma en que yo vivo. Dile que tú me quieres. Que no le haga caso a lo que le digan. Nos vivimos enamorando día a día. Dile que yo soy el que te quiere. Explícale lo que sucedió. Entre tú y yo la llama se encendió. Mi vida y felicidad. Díganme que está frío en el corazón desde que ella se marchó. Necesito de tu amor pa' que caiga en mi vida. Estamos de vuelta con los elegidos, papá. Me dile, vine a buscar lo que se quiere. Bueno, sí, estamos de vuelta con más del programa. Lo prometido es deuda. Hemos tenido buena música porque están con nosotros el grupo de los elegidos, Juan Disco, el DJ Marquito, ya ustedes lo conocen, Selecta Rookie y el DJ Canalete. A ver, Juan, tú que no eres el que siempre nos acompaña. Ya estamos casados, Marquito, todos los días. ¿Cómo así? ¿Cómo se forman los elegidos? Cuéntame. ¿De dónde surge la idea? ¿De dónde surge esa idea? Bueno, la verdad, la idea surge. ¿Cómo estás, paparazzi, hermano? Primero que todo. ¿Cómo estás, Juan Disco? Un placer tenerlo en la casa. Tiempo sin verte, hermano. ¿Qué es tu vida? Oye, contento de verte, hermano. Claro, hermanito. ¿Estás igualito? Salud a la Poyota, saludo a la Poyota, saludo a la Poyota, dice. Y a todas esas cuestiones. Exacto. ¿Cómo se forman los elegidos? ¿Cómo se forman los elegidos? Bueno, los elegidos se forman televisivos así sencillos, rápidos, básicos, a los televidentes también. No, gracias a Dios estamos bien con los mexicanos. Pero en el mundo de la discoteca hay vida que hace algo nuevo, ¿no? Las mismas cosas siempre se están viviendo. Entonces, DJ Marquito, Canalete, se sentaron, se reunieron para... Ellos sonamente maestras. ¿Cómo? Ellos sonamente maestras. No mente maestras, sino que Daifan le salió. Daifan le salió. La conversación ahí. Exacto. Entonces, como Marquito trabaja en una estructura, yo trabajo en otra. O sea, decidimos fusionar eso. Igual que otro que no está aquí, que es DJ Raymond. ¿Me entiendes? Canalete también que ha trabajado, Selecta Rookie también que ha trabajado en las mejores discotecas de Panamá, en los mejores bares. Entonces, se hizo la unión para llevar ese proyecto hacia adelante. ¿Cómo lo recibió precisamente ese público que busca? Porque yo imagino que cada uno se mete por el estilo de ustedes. Pero es que en realidad, en realidad, Ricardo, hablando básicamente del meollo del tema, es que nunca en Panamá nosotros, que yo sepa, se había estructurado un grupo de DJs que fueran de distintos lugares. Siempre, y te pongo ejemplos que le mandamos saludos. Kingston Crew es un grupo que creó Jair Fusa su grupo. La secta, Danzal, de la emisora donde ellos trabajan y todo, y Comando Tiburón, cuando en su momento hicieron, ¿verdad? O sea, nosotros no. Somos amigos, sí, de muchos años, pero él trabaja en una estructura, yo en una discoteca, el otro en otra emisora, y no solamente eso, quiero decir eso aquí también, los DJs que están en sintonía, ustedes también vamos a tomar en cuenta, vamos a ir, seguimos en discotecas, buscando, este pelado tiene buen talento, vamos a invitarte también. Ah, qué bueno. O sea, en realidad, él es para eso. ¿Por qué? Porque en las discotecas, a la verdad, te lo digo aquí, en público, ya está bueno. O sea, el atractivo de la discoteca, ya hoy día solamente es el artista, y no solamente uno, se llevan cinco, diez artistas, una discoteca, y a nosotros no se nos toma en cuenta como debe ser. El público está fastidiado de lo mismo. Tenemos mucho que brindar, nosotros estamos en eso. ¿Cómo le ha ido en los shows que ya han hecho? Ustedes se han presentado en discotecas y todo lo demás, ¿qué tal ha sido ese feedback con la gente? Porque ya ahora están los cuatro, anteriormente era como que cada uno por su parte. ¿Qué tal ahora o cuatro juntos? Bueno, somos cinco en realidad, como te dije hace un momento. ¿Quién falta? Falta Raymond. Falta Raymond. Ah. Porque tenemos un compromiso familiar, anda por Chirique ahora mismo. Somos cinco, pero gracias a Dios nos ha ido excelente la fecha número uno. Ayer estuvimos en 1400. ¿Qué tal? Empezamos por el oeste, ¿no? Sí, empezamos en Chorrera, en la trinchera, después pasamos al casco, a la UAD, y ayer que fue 1400, y este fin de semana que viene vamos a Pernonome, provincia central, así que. Discoteca Leaf. Exactamente. Buenas preguntas muchachos, esto, en lo personal quiero saber si ustedes están haciendo eventos también para candidatos políticos. Ya va la cosa. Paparazzi. Bueno, el que quiera el show, vienen las campañas, el que quiera el show va a tener que ir a mano y pagar el show. Eso. ¿Dónde lo pueden contactar? Los celulares, nosotros, siquiera lo decimos abajo. Pueden contactarse con la fundación Amigos del Paparazzi, y yo hago el contacto con ellos. Seguimos la entrevista, por favor. Seguimos por acá, Paparazzi. ¿Qué viene a futuro por parte de ustedes? Yo creo que no estaría mal hacer los elegidos en radio. No sé, yo digo. ¿Cómo dice la pregunta? Una horita en radio. Los elegidos en radio. Una horita en radio. Desparatar eso. Hay que ver, hay que ver el tema ese, porque ya es cuestión empresarial. Sí. O sea, trabaja en una empresa, una emisora. Una cosa es hacerlo fuera. Sí, una cosa es hacerlo pero hay otras dentro. Cosas a futuro por parte del grupo de los elegidos fuera de la gira que están haciendo ahorita. Bueno, a futuro, Dios primero, no muy lejano, tenemos pensado Costa Rica, Colombia. Ok. Muy bien. Excelente. Redes sociales donde podemos estar pendientes de próximos shows. Redes sociales arroba Juan Disco arroba Marquito 507 arroba DJ Selecta Rookie arroba DJ Canalete arroba DJ Raymond 507 Ok. Y una última cosa. Yo los veo muy guapos esta noche. Ah, ay, saludos a Ricardo, a Chino. Ricardo. La gente de Bongo. La familia de Bongo. Allá. Gracias. Marquito va a ver todos estos últimos días a venir así. Me quemo un golcito ahí. Perdón. Un toquecito. Tengo la esperanza que como le di al pie a Marquito me regaló un suéter por lo menos. Te voy a regalar un vestido. Ay, ay, ay. Créeme. Y a ti también un suéter también. Vale. Oye, saludos, discúlpame a Más 23 que también es patrocinador de Los Elegidos para que sepan. Correcto. Para que sepan, nos vemos en PENONOMÉ este sábado 7 de octubre. ¿Cuándo le toca a Colombo? El productor también tiene que ver. Estamos por cerrar fechas. El productor también tiene que ver. Ah, bueno, está bien. Cuando le toca a Colombo, por favor, me avisa. Vamos con la caricatura de rap, muchachos, gracias. No, 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 pero ¿por qué? ¿Por qué vas a parar? No, no, no. Se acabó. Este hombre es que estamos a las 7 de la noche. Ay, oye ya, oye ya. Vota al hombre que promete menos. Será el que menos te decepcione. Chuleta, no. Vota al hombre que promete menos. Será el que menos te decepcione. Claro, el que menos bla, 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 bla. Ese es el que más va a ser, según la caricatura. Exacto. Oigan, la Comisión Nacional de Elecciones Internas de Cambio Democrático los invita a participar en la fiesta electoral del próximo 15 de octubre desde las 7 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Vamos a ver lo siguiente. A ver. Panamá y nuestro partido necesitan un nuevo comienzo. Por eso, la Comisión Nacional de Elecciones Internas de Cambio Democrático te invita este 15 de octubre de 7 a.m. a 4 p.m. a las elecciones internas de Cambio Democrático. Verificándote al 3945321 y proporcionando tu número de cédula, sabrás en qué mesa debes ejercer tu derecho. Convencional, escogiendo tu candidato por el número de nómina. Juntas directivas de corregimientos, deberás elegir con un gancho la nómina de tu preferencia. Y para las secretarías de la mujer y la juventud, debes utilizar el número de candidato o candidata. Recuerda que tú eres el cambio, Cambio Democrático. Bueno, pendientes a las elecciones van a ser este 15 de octubre, así que invitarlos a todos los que se han inscrito en el partido, que son más de 300.000, lo que conversábamos pues la última vez de que pueda ejercer el voto. Compartirles información rapidito y es que ají, algo de ají que va a estar bien bueno. Al inicio del mes después de la prevención contra el cáncer, es por eso pues que tendrán a los mejores especialistas conversando sobre el tema pues que afecta a muchas personas y familiares y en la cocina Alexis, pues la doctora Patricia Grimaldo compartirá sobre las dietas para los pacientes con cáncer. Como siempre, tu cita es el día de mañana arrancando la semana a las 9 de la mañana aquí en las banderas de NET con ají. Giovanna, un beso a mi madre, más nada, no te bañes, tranquila. Te queremos mucho. Te queremos, Giovanna. Muy bien, vamos a seguir hablando de música porque tenemos un invitado que viene desde Puerto Rico, desde la isla del encanto, él es Horus. Oye, ¿qué tal? Puerto Rico, muy gente, estamos activos, como estamos, muy gente, bella hermosa de Panamá. Oye, eso, está Puerto Rico pasando por momentos difíciles. Puerto Rico, sí, mira, Puerto Rico está devastado, mira, esa isla hermosa, tan solo 24 horas, perdimos todo, perdimos luz, perdimos electricidad, perdimos todo. Ocho días estuve sin hablar con mamá hasta que recibí esa llamada antier que estaba con Fernando compartiendo y sonó mi teléfono y no aguanté, me rompí a llorar y solamente lo que quería saber era estar bien, estar bien, que necesitas, que te falta, lo que me supo decir es estamos vivos, aquí todos somos iguales, no hay agua, no hay luz, no hay señal, no hay nada, no hay nada, no hay nada, tienen que reunirse entre vecinos para poder compartir lo que tienen todo el mundo de comida y sabes, qué te falta a ti, qué te falta acá, qué te falta acá, todos comiendo en un sitio por igual y acostarse todo el mundo temprano porque no hay de otra. Poco a poco y con la ayuda internacional, obviamente países solidarios como Panamá seguirá levantando Puerto Rico, pero vamos a hablar de música, Horus, género urbano. Género urbano, reggaetón urbano, lo que viene siendo el lado comercial de la música, estamos trabajando un proyecto nuevo que se llama Destino, estamos promocionando este tema a nivel latino, a nivel comercial, estoy haciendo mi primera gira en Panamá donde se sembró de la mano de Charlie Aponte. Claro, donde se sembró el reggaetón, donde empezó esa semilla, los roots, que estamos hablando que gracias a Panamá es que existe este género del reggaetón mundial lo que mucha gente desconoce del todo. Ah, qué bueno. Sabe que es la realidad y como boricua y como reggaetonero, en fin, tengo que recalcar eso, ¿me entiendes? Aquí se sembró, nació, se globalizó y qué mejor manera de empezar mi carrera a través de Latinoamérica, ¿me entiendes? Es lo que viene siendo lo internacional donde se originó el género, ¿me entiendes? Por eso estoy aquí en Panamá, el público me aceptó, la gente me quiere, tuve un evento previo en la noche de ayer, fue su gente, compartimos, charlamos, disparó en las redes sociales, en las redes sociales desde que llegué agarrado más de 5 mil seguidores, cosa que yo decía, pisé Panamá y eso es Panamá, 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 el PTI, el PTI, el PTI, el PTI, en todos lados y agradecido, 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 el público panameño es un excelente público, mucho amor, mucha historia, la república es hermosa, hay una hermandad musical, en 7 días no tengo el break de poder decir, voy a correr de pico a pico, pero en lo poco que he visto porque vuelvo, la gente no me quiere dejar ir, solo que tengo que volver ya lo más pronto posible, voy a ir a lo que me falta y bueno, es hermoso, esto es hermoso, de verdad que es hermoso. A recorrer y a conocer la letra de esta canción, ¿cómo surge? Destino, destino, mira esto es una historia te la voy a hacer corta, tengo un pana, allá en la isla que estaba Rochaíto y me estaba contando de la historia de la S. Rochao, Rochao quiere decir en tristeza, en agonía, con el corazoncito rojo, porque tú sabes que los hombres sufren también, ¿me entiendes? esto no es vaina de la mujer, los hombres también lloran, los hombres también lloran, claro, entonces pues, este chamo me dice, mira Iván, tengo este problemita, etcétera, bla, 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 y yo, espérate, allá busco un papel y empiezo, pam, 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 y empiezo a ir, entonces me habla, ay que es el destino esto, el destino lo otro, se va a llamar el destino, ay que pasó esto, la botella es una mala pasada, sí, claro, claro, entonces le hice la canción y no sé si volvió con él o no, pero la realidad es que, que al menos, yo le saqué provecho porque hizo un tema gracias a él, allá es con su relación, espero que vuelva, espero que todo vuelva a la normalidad, pero realidad es que, gracias a su idea, pues subió este gran tema y ahora es lo que estoy sumando para acá. ¿Dónde se encuentra el tema? ¿Está en las plataformas? Ahora mismo está en las redes sociales, pueden buscar el video en YouTube, ¿sabes? El Nuevo Talento, Video Oficial Destino, van a encontrar el Test Términas Más que están sonando en las redes, tengo un disco promocional acá de seis temas, aproximadamente uno a dos meses salen dos temas más comerciales y venimos con el disco a finales de diciembre y enero. ¿Alguna colaboración también que podamos esperar? ¿Colaboraciones, colaboraciones? Bueno, no me permiten decir nada todavía. Ah, ¿Trabajando? Sí, hay cosas trabajando, o sea, se está echando, se está echando candela en la olla, como dicen, ¿sabes? Hay unos featuring por ahí que van a venir en grande, o sea, estamos hablando de cantantes reconocidos en Panamá. ¡Panamá, Panamá! Escuché a ti, Panamá. eso fue rápido que llegué, fulano, fulano y fulano, y yo, vamos a entrarle, vamos a entrarle, vamos a entrarle. Yo lo veo en una oda como como está, ¿sabes? Yo, yo mira, realmente, ¿sabes? Yo estoy disparando para la noche. Allá dije, esta pelada, es impertinente. Pero aquel, aquel me tiene, me tiene al palo, digo que de siete días si he dormido aún no ha sido mucho, pero agradecido porque de verdad que me abrió las puertas, me abrió el corazón de Panamá y no pensé que fuera a recibir tanto apoyo, te voy a ser bien sincero, porque son los comienzos de mi carrera y toda persona que comienza pues tiene que, ¿sabes? Darse cuenta que la línea es una, pero independientemente de esa línea recta va a tener miles de problemas que sabes que todo lo que venga. Lo importante es que una vez el público te capta, sigue contigo siempre. Sí. Eso es muy importante. Luego de Panamá, algún otro país que vayas a visitar también. Después de Panamá, mira, estamos trabajando Panamá de nuevo porque como te digo, no me he ido y ya quieren que vuelva, solo más seguro tengo una gira próximamente por Panamá de nuevo. Estamos cuadrando un negocio ya lo que viene siendo Chile y Ecuador. Ok. Un poquito lejano, no tanto Colombia. Tengo mi gente también de Colombia que me sigue y claro, tengo que estar trabajando también muchos proyectos para la isla. ¿Por qué? Porque por lo que está pasando en Puerto Rico, ahora mismo todo lo que yo esté recadando y todo, me hago mi viajecito, allá ayudo, le doy la mano al que pueda porque como todo género, como todo el modo que está ayudando, el reggaetón ha sido uno de los más que está ayudando a la isla. Yo seré un nuevo talento pero con lo poquito que tengo, lo grande que tenga, estoy para ayudar. Estoy para ayudar a quien sea. Lo poquito, lo mucho va a marcar la diferencia. Todo es necesario. Hoy casualmente, la alegría que es lo que vale. Omar Alfano culminó lo que era la recoleta y todo lo que tenían, así que pues durante esta semana van a estar haciendo el envío. Su esposa Carmen que es puertorriqueña. Sí, su esposa Carmen que es puertorriqueña han visto una labor increíble, no únicamente ellos sino otros muchos que quizás no lo van a conocer pero también lo hacen así que todavía pues están a tiempo de poder apretar su granito de arena y que vuelva a ser esa isla del encanto nuevamente que se vuelva a levantar. Así como se cayó se va a reconstruir y venimos con más fuerza. ¿Sabes? Estamos hablando que la gente lo está haciendo de corazón. Aquí esto de que por pauta o por salirle, ¿sabes? El cantante. No, no, no. Aquí la persona más baja hasta la más alta está cooperando. Pero ¿sabes qué? Lo bueno de, aquí en Panamá le decimos la taquilla. Lo bueno de esta taquilla es que contagia a otros a seguir taquillando. Sí. Entonces toda esa taquilla va en beneficio de los más necesitados. No importa, taquille. Pero ¿qué? Que eso es lo importante. Vamos a disfrutar de la música de Horus en breve, pero tenemos saludos señor Paparazzi de redes sociales. Claro que sí, Andrés, Saludos a la falta de práctica de la voz, tú sabes, mira. Saludos a Nilka, se ve que es full pananopédica, es pasierazo. Antonio Paparazzi dice, saludos Paparazzi, feliz retorno, excelente programa hoy domingo, en vivo. Gracias a Tony, saludos a la gente que llega para Dulce, hombre. Dice también para acá Carla María, saludos chicos, gracias por informar. Gracias Carla por estar con nosotros. Javi Bernal, ¿qué pasó Javi? En sintonía, gracias bro. Un abrazo, cuídate mucho brother. Un abrazo a toda la gente en Arraijal también que nos están viendo, un abrazo. Hay saludos para todos ustedes, gracias por escribirnos como todas las noches. Antes de irnos, nada más recordarles que hoy nos estuvieron acompañando los elegidos y que pueden estar pendientes en la cuenta de Marquito que todo lo anda publicando, Arrua Tía y Marquito 507, para que estén pendientes de las próximas fechas, le toca a Peno No Me, si no me equivoco también que van a estar este fin de semana para que ya está el señor Juan Disco y ojalá que le toque a Colón pronto porque también, así que el show está bien prendido, así que vamos a estar muy pendientes. Nilka. Un saludo para Carmen que cumplió año el jueves, me mandó a decirle, me mandó por teléfono que le diera a esta hermana. Carmen Corro o qué? No, mi hermana. Ah, Carmen. Mi hermana. ¿Qué pasa? Mi hermana Carmen Denny que cumplió año el jueves, felicidad hermana. Te quiero mucho. Oye, Dena Luca dice que sí, se me chifoteó la caja de ahorro en vez de sí. Pero bueno, fue la situación que hubo, gracias, un saludo y tengo que decirles que mañana es Día Internacional de la No Violencia, Día Mundial de la Sonrisa, así que reales sonrisas, señores. Eso ayuda mucho a mucha gente. Y Día Mundial de los Animales de Granja. Ok. Tienen un día de los Animales de Granja. No sabía, Día de Sonrisa y todos los días son para sonreír para los días de mañana en específico. Estamos culminando el programa y Horus va a acatarnos entonces. Destino. Despedimos con Destino. Dime si estás dispuesta a dejarlo todo atrás y volver a recuperar ese tiempo que perdimos y hoy me toca lamentar tú solo dime si es verdad y sé que no es casualidad que el destino te haya traído y aquí te tenga de vuelta a dejarlo todo atrás y volver a recuperar ese tiempo que perdimos y hoy me toca lamentar tú solo dime si es verdad y sé que no es casualidad que el destino te haya traído y aquí te tenga la vuelta y pienso y no me arrepiento eres mi ángel y por ti lo que yo siento es real y aunque muchos digan que no es verdad solo cabe en mi corazón y solo tú puedes entrar muchos dirán y dirán y tenemos que caer en mi ángel en mi ángel y amor secreto que no fue pura casualidad abrízame fuerte de la mano nunca te voy a soltar mientras amo tu broma sentimental mi interesa todo pero a mí jamás dime que me amas no lo vas a lamentar fuiste hecho para mí y yo para ti nada más dime si estás dispuesta a dejarlo todo atrás y volver a recuperar ese tiempo que perdimos y hoy me toca lamentar tú solo dime si es verdad y sé que no es casualidad que el destino te haya traído y aquí te tenga de vuelta a dejarlo todo atrás y volver a recuperar ese tiempo que perdimos y hoy me toca lamentar tú solo dime si es verdad y sé que no es casualidad que el destino te haya traído y aquí te tenga de vuelta eres buen rey que tanto no es hoy te digo de frente recordando el ayer te fuiste sin razón y menos con un porqué quieres saber cómo fue te explico en este tema lo mucho que yo a ti te lloré te extrañé y al corazón no le expliqué cómo fue que te machaste de la vida y tal vez si pregunto cuál fue el error que desapareciste y no te puedo ya tener nada nos derrota mientras esquivo de ramo gota porque eres tan perfecto y no lo consigo en otra no me jodas con mi cosa loca cierra los ojos y me hacemos un beso de tu boca brindando por nosotros no hay sentimiento